Tres cosas curiosas de Vicente Fernández Parte 2 Número 1 Su primer sueldo fue de 35 pesos Desde joven, Vicente Fernández trabajó cantando en bodas, reuniones y restaurantes A sus 21 años cantó en un programa de televisión y eso le pagaron Número 2 No le importaba lo que le pagaran por la oportunidad de crear una serie basada en su vida De hecho, unos meses antes de que fuera ingresado al hospital donde murió Dio luz verde para que esto sucediera Fue producida por la empresa colombiana Caracol Televisión Número 3 Fue rechazado por diversas casas disqueras hasta que por fin logró su primer contrato discográfico en 1966 con Cebias México, actualmente Sony Music Y es con esta con la que produjo sus más de 100 álbumes Música 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 ¡Gracias!